Bueno, me peinó Ivana Gasparini, divino, eh, divino, miren lo que es. Bueno, Ivana me lavó, me peinó, me braginó, me hizo estas ondas bohemias se llaman. Así es, chicas, para estas graduaciones, estas son las ondas. El peinado que tenía Guillermina Valdés me dijo Ivana y quería hacerme esto ya la otra vez. He llevado un tiempito y quedan perfectos, muy lindas, es una onda muy natural. Creo que es la palabra justa, estas son ondas bohemias. Carlos Gasparini quiere esta propuesta para ustedes, para que tengan en cuenta, chicas, porque quedan realmente maravillosas. Y bueno, Ivana las realizó sobre mi pelo. Así que estas son las propuestas empeinados para esta próxima temporada. Quiero presentarles la línea, ¿qué era? Estás, volumen máximo, Leaf Vertige, el Amour Vertiginoso. En realidad, una línea de productos, son tres productos increíbles que preparan al cabello para un efecto aterciopelado. La gama construcción es esta línea de productos la que ha utilizado Ivana en mi pelo y que ha quedado brilloso y espectacular. La verdad que la virtuosidad del brush con estos productos son nuevos, por supuesto, de la línea tratante de L'Oreal, Kerastas. Y desde ya, ustedes encuentran todo el asesoramiento de un distribuidor oficial, como es Carlos Gasparini Group. Carlos Gasparini Group, Spaces, Salón Consejero Kerastase L'Oreal Profesional, Argentina.